Tenemos los vehículos ya adecuados, tenemos los cinco compactadores que siempre quisimos tener para los muchachos de recolección, que como nos pide la ley, porque es para la seguridad de ellos lo que corresponde en realidad para hacer recolección, lo tenemos. Cinco compactadores hoy en día que hacen la recolección en toda la ciudad, es lo que necesitamos y es lo que tenemos. Hoy en día se cumple lo que siempre queríamos que se cumpla. Ya tenemos el turno que va a dar lo que es de las 12 de la mañana a 6 de la madrugada, 6 de la mañana. Vamos a tener en los lugares específicos de lo que es, en todos los barrios donde nos requiera más que nada lo que está asfaltado, que es lo que más nos hace falta y ya al otro grupo que viene a ser del grupo humano que hace este servicio, vamos a derivar a los barrios más olvidados y que no se hacían antes el barrido. ¡Gracias!